Hola amigos ganaderos de mi canal, en este video quiero compartir con ustedes un procedimiento por acá tenemos los utensilios que voy a utilizar, un punzón, estas tenazas narigueras por acá tenemos esta lima, también tenemos por acá la anestesia que se trata de lidocain al 2%, una jeringa dosificadora, guantes quirúrgicos y un anillo nasal en este video lo que voy a realizar es colocarle un anillo nasal a este torre reproductor de la raza jersey de 24 meses de edad el anillo nasal se pone en el tabique nasal entre las fosas alrededor de una pulgada de la punta de la nariz este es el sitio ideal, bueno a continuación lo que voy a realizar es cargar en esta jeringa la lidocaina que va a actuar como anestésico, recuerden que debemos garantizar el bienestar a los animales y realizar este tipo de procedimientos infringiendo la menor sensación de dolor posible bueno aquí estamos cargando cerca de 5 mililitros de lidocaina y aquí le voy a colocar 2.5 mililitros de cada lado, de cada lado de las fosas nasales, izquierda y derecha bueno una vez realizado este paso, lo siguiente que vamos a hacer ya es colocarle las tenazas, la tenaza nariguera al toro para que de esta manera distraigamos un poco la sensación de dolor al colocarle la tenaza nariguera vamos a apretarla y él va a sentir la presión y por ende vamos a desviar un poco la sensación de dolor para que facilite la inserción de la aguja y a continuación la inoculación de la anestesia ya que este punto es realmente cargado de muchos nervios por eso la gran sensación de dolor que puede experimentar un bovino bueno una vez realizado este paso de colocarle la anestesia dejé actuar la anestesia durante 5 minutos y a continuación lo que hice pues ya es perforar este punto de la fosa nasal utilizando este punzón, este punzón previamente se desinfecta utilizando amonio coternario aquí es muy importante que el punzón tenga muy buena punta, muy buen filo para que facilite la penetración una vez realizado este paso, quito el punzón después pues de haber llegado a un diámetro ideal que nos permita la inserción del anillo nasal aquí vemos que este anillo nasal tiene un diseño que permite dislocarla en la parte media, una bisagra y por eso vemos que es fácil de pasar la trompa, la nariz, la fosa nasal del toro aquí se pueden dar cuenta que ha pasado de lado a lado y a continuación lo que se hace es colocar este remache esta argolla nariguera originalmente viene con un tornillo pasante que es fácil pues de utilizar pero esta argolla en particular fue rescatada de otro toro reproductor una vez cumplió su función en el ato el toro fue llevado a sacrificio y se recuperó esta argolla nasal por eso aquí estamos procediendo de esta forma vemos que se está remachando utilizando un poco de fuerza con un martillo una vez realizado este paso lo siguiente es pulir los bordes para que de esta manera evitemos que el toro se vaya a sentir incómodo en el momento en que la argolla nasal gire sobre la fosa nasal este paso es muy importante de esta manera el toro no se va a sentir incómodo y va a continuar su vida normal va a alimentarse de una forma correcta aquí también se le está pasando una lija para dejar lo más pulido posible estos bordes donde se colocó el remache esta argolla nasal está fabricada en cobre entonces el cobre es un metal que se deja malear fácilmente finalmente podemos observar como le ha quedado a este toro reproductor que es muy bonito esta argolla nasal esto es para facilitar su manejo en el caso de que los operarios vayan a manejar porque un toro reproductor cuando alcanzan cierto tamaño y cierta edad tienden a volverse agresivos esto por influencia de la testosterona aquí le estamos aplicando sal mineral para que funcione como bactericida y prevenga una posible infección bueno amigos espero que les haya gustado este video o esta información muchísimas gracias por verlo y nos vemos en siguientes videos hasta la próxima y nos vemos en el próximo video